Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este momento debido al coronavirus, ya sea aislamiento, confinamiento, cuarentena, si es que estás en cuarentena, o ya sea incluso si estás trabajando y no tienes otro remedio que trabajar y seguir haciéndolo, exponiéndote incluso a determinados riesgos. Y si perteneces a este colectivo de personas, este último colectivo, este vídeo es precisamente para ti. Este vídeo está pensado al igual que otros que aparecerán por aquí en las etiquetas que están muy dirigidos al, sobre todo, al personal sanitario, a aquella persona, profesionales también, fuerza del orden, reponedores, reponedoras, cajeros, cajeras, personal de supermercado, transportistas, todas aquellas personas que ahora mismo están trabajando y que desde muchas fuentes se oye muchas veces esa palabra héroes, ¿no? Nuestros héroes. Y yo creo que en algún momento también he usado esa palabra, pero he reflexionado mucho sobre esto y de esto precisamente quiero hablar en este vídeo, ¿no? Héroes. Si perteneces a ese colectivo, ¿realmente te siente un héroe? Pues genial, pues vívelo y disfrútalo. Pero estoy empezando a relacionarme con personas que me están diciendo que yo no me siento héroe. Y yo no que todo lo contrario, yo me siento víctima, ¿no? En el sentido de que me gustaría estar en otro lugar, me gustaría estar haciendo otras cosas y no puedo, hasta incluso me gustaría que poder trabajar pero de una manera distinta y no puedo elegirlo, no se me da esa posibilidad. Tengo ideas, me gustaría que se implementasen, pero en mi trabajo no me permiten, ni tengo voz para poderlas manifestar o incluso quejarme de determinadas situaciones, ¿no? Este vídeo está dirigido precisamente a ti, si te sientes así. Héroe o víctima, o ambas cosas. La realidad tiene muchas facetas y tiene muchas caras. Y tratar de simplificarla, sobre todo desde el discurso de algunos políticos, como necesariamente positiva o con un discurso que convenga, o por otro lado, otros políticos, con un discurso que no convenga, ¿no? Porque se está en la oposición, tal vez es la manera más fácil de perderle el respeto, faltarle el respeto a estas personas. ¿Por qué? Porque hay personales, hay profesionales que no se sienten héroes. Se sienten víctima y tienes derecho, quiero decirte que tienes derecho a sentirte víctima, tienes derecho a vivir esto y pasar esa sensación, ¿no? Que es dura, que provoca malestar. Pero claro, es que es así. Ayer leía una noticia positiva, que se vendía como positiva, hoy solo 500 muertos en España por coronavirus. ¿Cómo que solo 500 muertos? Son 500 familias. No solo 500 familias, sino personas también, profesionales, sanitarios, que les han cuidado y que se sienten frustrados por no haber podido salvarles la vida. Es decir, que hay toda una realidad detrás, de sufrimiento detrás de esto, que tiene que ser pasada y tiene derecho a vivirse tal como una persona la quiere vivir y a ser escuchada, ¿no? Por tanto, quiero decirte que si te sientes víctima por esta situación, estás en pleno derecho. No te sientas raro o rara. Está claro que ese sufrimiento conlleva mucho malestar. Sí, está claro que a lo mejor si te sintieras héroe, a lo mejor podrías sobrellevarlo mejor. No lo sé. Pero qué duda cabe de que si te sientes víctima y tratas de sentirte héroe y no lo consigues, ese sufrimiento incrementa mucho más. Desde el mindfulness, desde la atención plena, que es lo que yo también doy clases en la Universidad de Murcia, si acaso te voy a poner abajo los enlaces por si hay algún curso inminente en estas fechas que puedas realizar y que te puede ayudar, desde el mindfulness hablamos de lo importante que es vivir la realidad por lo que es aceptar las emociones y lo que estamos viviendo por lo que es darse el permiso de vivir, de vivir el sufrimiento que es legítimo. No huyas del sufrimiento porque ese sufrimiento te irá buscando hasta que de alguna manera chocarás contra él. Y el hecho claro de que a tu alrededor tal vez no se dé el permiso, no se te dé el permiso de sufrir o que veas las autoridades u otras personas que generan, digamos, un contexto dialético de que no deja hueco a tu malestar, se convierte en un doble en un doble malestar, se convierte en un doble sufrimiento. Bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te puedo ayudar en eso? Claramente es difícil, pero para eso no hay otro remedio que se me antoja ahora en este momento que no sea el de ayudarte con otras personas que están viviendo una situación parecida, lo que suele pasar también en los grupos de autoayuda, en los grupos, en las comunidades terapéuticas donde varias personas, digamos, se sienten, digamos, sienten que lo que están viviendo y su sufrimiento está siendo compartido por otras personas. El compartir, el estar en una comunidad en la que, digamos, sientes que tú, digamos, la manifestación de tu emoción y tu malestar es parecida, ¿no? Ayuda a sentirte más aceptado, ¿no? Y la sensación de aceptación y de sentirte aceptado es algo que puede meterse, puede ponerse en otro plato de la balanza y pensar y hacer de contrapeso a ese malestar, a ese sufrimiento que tal vez estés viviendo por, digamos, por sentirte víctima, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que te puedo decir con esto? Trata de buscar personas que se sienten como tú. Trata de ayudarte con esas personas, de dialogar, de conversar, de extraer a través de la palabra, del verbo, todas esas emociones que tienes, que estás viviendo, porque esas personas, si te comprenden, si están viviendo lo mismo que estás viviendo tú, seguramente te aceptarán. Y el hecho de sentirte aceptado o aceptada te va a ayudar mucho más en una situación como esta en la que no puedes cambiar el contexto. La cuestión es esa. Si pudiera cambiar de contexto, te diría, bueno, lucha, ¿no? Pero que a lo mejor ni tienes las posibilidades de cambiarla, de cambiarlo, ni tienes las ganas o la fuerza para, digamos, hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, trata de momento de, bueno, buscar personas con las que puedas compartir y sentirte, compartir ese malestar y sentirte aceptado aceptada en ello. Y si lo consigues, en todo caso, quiero que me lo cuentes y que me digas qué tal ha ido en los comentarios de abajo. Si no, pues, si no lo consigues, no conoces a nadie, ojalá te pueda ayudar también, dímelo en los comentarios de abajo. Si crees que este vídeo puede ayudar a otras personas, por supuesto que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrita, por supuesto, también te invito a que lo hagas porque así vas a recibir mi mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo. Mucha fuerza, mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!